Tú estás motivada y no quieres parar Sigue así de ti, nunca me voy a soltar Rico, 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 te mueves bien sensual Pónteme de espalda y enséñame a perrear Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Se mueve así por naturaleza Lo hace duro y con delicadeza Su movimiento me dejó mudo Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared, eh, eh, eh Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Llama a sus amigas cuando suena ese disco No te haga la loca, a ti te gusta el masoquismo Solo sale a rumba, olvido el romanticismo Modo soltera y adicta a mi ritmo Oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared Tú estás motivada y no quieres parar Sigue así de ti, nunca me voy a soltar Rico, 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 te mueves bien sensual Ponte media espalda y enséñame a perrear Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Llama a sus amigas cuando suena ese disco Oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, oh, oh Pegadito a la pared Oh, oh, oh Jelos Cápsula Music Oh, oh, oh Pegadito a la pared Oh, oh, oh Róbame, que esta noche te quiero ver Mirando y olvidándonos de todo Esta noche es especial Son los que puede pasar Si yo te gusto igual Que la tibura a ti es más Yo me le pegué ya Ra, 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 ra Yo me le pegué ya Ra, 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 ra